Y comentarles que a partir de mañana ya tenemos la autorización de Ferromex, después de bastantes trámites que tuvimos que entregar, ya tenemos a partir de mañana la autorización con ventanas de trabajo. Ventanas de trabajo son lapsos de horarios en los que el tren será detenido en Chicalote para seguir ya trabajando, para seguir retirando las otras 15 y luego ya para colocar las nuevas. Las traves que estamos retirando en el Puente de la México, desde luego que van a ser algunas reutilizadas para puentes peatonales, algunas las vamos a utilizar en lo que viene siendo Jerónimo de la Cueva, en Villas de Nuestra Señora, donde es un arroyo muy ancho y donde tienen que rodear mucho las niñas, los niños, ahí ya identificamos algunas áreas donde vamos a poder reutilizarlas.